¡Hola! Yo soy Mayurichin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También les recordamos que cada sábado en punto de las 8 de la noche, transmitimos en vivo a través de la página de Mensajes del Corazón para hacerles llegar Mensajes de los Ángeles. Pero en estas sesiones también pueden preguntar acerca de una situación personal. Los invitamos a que nos escriban durante la semana vía inbox para contarnos un poco acerca de su situación. Si están teniendo problemas en el trabajo, si es acerca de una relación, si es acerca de ustedes mismos que no se hallan en este mundo, que no le encuentran sentido a las cosas, a pesar de que no ocurra ningún problema muy fuerte. También nos pueden preguntar eso, pero es importante que ustedes mismos se den cuenta de qué situación están pasando y qué pregunta les ayudaría a salir adelante de esa situación. Si quieren preguntarle a algún ángel, maestro de ascendido, a su propia alma, a su cuerpo biológico, a sus mascotas, lo importante siempre es que les ayuda a dar un paso adelante en su camino de conciencia en unificación. Recuerden que para eso está todo esto, es para acercarnos un poco más a ustedes y ayudarlos en este camino. También les recordamos que tenemos nuestra página de lemdo.info, direcciones www.lembdo.info. Ahí está el compilado de estas transmisiones, de las canalizaciones, meditaciones, oráculo de ángeles con Roxángel, decretos con Lucía y varios escritos de parte de los compañeros de Lemdo, que están hechos para ayudarlos a comprender un poco más acerca de cómo Lemdo ve los avances de espiritualidad y quizá les ayude a resolver alguna situación, que ese es nuestro mayor propósito. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana, que será de Anahel. Muchos lo conocen por la sensibilidad, porque está muy relacionada con la luna, porque muchos dicen que la luna tiene una gran influencia para las personas. Y así es. ¿A cuantos no les ha pasado que cuando es luna llena dicen que las personas están lunáticas? Hay tanta energía que muchas personas no saben cómo manejarla. Y otros encuentran una gran fortaleza en ello, que es lo que les pasa a ustedes. Esta vez ella se presenta porque dice que es necesario que cada uno se conecte con su sensibilidad, con la parte femenina, como muchos lo llaman, que también está muy relacionada y enfocada con la luna. Dice que la información se va mostrando según se requiere, y este es el momento de apertura de sensibilidad. Así que cada uno debe de comenzar a contactar con esa parte en sí. A callar la mente, el juicio, las dudas, y comenzar a expresar la luz que ya es en ustedes. A través de la fuerza de la luna, pueden tomarlo, pueden conectarse, y obtener esta luz de color rosada. Decrétenlo de esta manera para que llegue a ustedes, para que se manifieste, para que se exprese a través de ustedes, y llegue a más. Debe de comenzar a expresarse y tocar a muchos corazones. Es necesario que cada uno ponga su parte y que comience a reconectar con el amor divino, que es lo único verdadero, lo que permanece, y que a cada instante se muestra para que las cosas comiencen a manifestarse de nuevas maneras. Ya no solamente desde lo racional, sino desde la sensibilidad, a través de la intuición, a través del corazón, ya a muchos les llegan estas certezas. Pero qué tanto acallas la mente y comienzas a sentir, a seguir a esta guía. A cada instante las señales llegan. ¿Qué tan listo estás para recibirlas, para ponerles atención y mostrar el camino, el siguiente paso, hacia dónde vas a ir? Date cuenta que la necesidad es fuerte, porque no solamente llega a las mujeres, sino también a los hombres. Hagan por centrarse desde la felicidad, desde la certeza, desde el amor. Comiencen a abrirse, a decir desde su verdad, a expresarse desde su ser. Eso es necesario para el camino de cada uno. Desde el mensaje de Anael, espero que les sirva, que lo pongan en práctica, que ya es momento de apertura, de conectarse con la sensibilidad. Ya también, como lo platicamos en la primera sesión del EMDO en Pláticas, que recuerden que son el último viernes de cada mes, en donde tratamos un tema en específico propuesto por ustedes mismos, y esperamos a que les ayude, que les ayude a entender un poco más de las cosas que platicamos a través de estas transmisiones y también a través de las transmisiones que realizamos todos los sábados a través de las ocho, a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón en punto de las ocho de la noche. Ahí platicamos de varios temas, pero de manera muy breve, y sobre todo nos enfocamos en las canalizaciones. Pero todo eso recuerden que es para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia de unificación y ayudarlos a comprender muchas más cosas que esperamos que los pongan en práctica. Y ahora, si están de acuerdo, vamos a realizar la meditación guiada por Anahel también, quien dice que esta meditación es para expandirse, para conectarse con el amor que ya es en cada uno. Colóquense en una posición cómoda si quieren acostados, sentados, recuerden no cruzar manos, piernas ni pies. Concéntrense en su respiración y dejen ir cualquier cosa que no tenga que estar aquí y ahora. Háganlos siempre felices, con una sonrisa, con apertura, y suelten todo lo que ya no deba de estar aquí y ahora. Enfóquense en su respiración, visualicen cómo entra y es de color blanca, de color azul, blanca azulada, como si fuera tornasol. Y los va llenando. Llénense de este amor, de esta sensación de seguridad, rodense de una esfera de color rosa. Siéntanse seguros, acompañados por el Arcángel Miguel, por los ángeles, por los seres de luz, por los maestros ascendidos. Siéntanse en paz, siéntanse seguros, en paz, con armonía. Vayan sintiendo cómo sus cuerpos se van expandiendo. Cómo cada parte de ustedes va llegando hacia todos los rincones de su habitación. Va tocando a las personas que los rodean. Siéntanse expandidos, siéntanse seguros, siéntanse felices, amados. Sienten la fuerza de la luna en ustedes mismos. La luna y al mismo tiempo el sol se conjuntan para ayudarlos con la fuerza, con la sensibilidad. Cada uno, conéctese con su sensibilidad, con la fuerza desde el amor. Desde esa certeza que les dice quiénes son. Que son amados, que son bendecidos. Que permanecen al lado del Padre, al lado de la Divinidad. Sientan en su corazón, como llega a una esfera de color rosada. Y comienza a encender toda esta sensibilidad, pero con el mayor propósito. Con la intención de conectarse con ustedes mismos, con su parte divina, con su ser superior. Con el propósito de expresar lo mejor de ustedes. Comiencen a sentir esta fortaleza. La sensibilidad es una fortaleza, nunca es una debilidad. Desvalícenlo de esta manera, siéntanlo. Y desde aquí, irradien su luz. Si tienen alguna sensación, alguna molestia, si tienen ganas de llorar, háganlo. Es necesaria la apertura y soltar. La sensibilidad se despierta, se manifiesta de diferentes maneras. Pero inténtenlo hacer siempre desde la felicidad. Desde la certeza de que están seguros, de que son amados y que siempre están sostenidos. Siéntanse en paz, decrétense desde el yo soy, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy certeza. Yo soy salud, yo soy salud, yo soy el que soy. Y sosténganse en esta fortaleza. A través de sus manos pueden tocar su corazón y sientan como se expande el color rosa que emana el corazón. Es seguro amar, es seguro demostrar que todo está bien y que el amor permanece a cada instante. Siéntanse cobijados también por la Madre María, quien se hace presente. Sientan este cobijo, esta compañía, esta seguridad, que siempre permanece. Relájense, que siempre están seguros. Todas las fantasías que se han creado, todas las ideas de que algo los puede dañar, simplemente desvanezcanlas, transmútenlas con luz violeta. Y regresen a ser los ángeles que siempre han sido, que habita en cada uno de ustedes. Relájense, conéctense con su parte divina y exprésense desde ahí. Rúdense de esta luz violeta y permanezcan en paz. La conexión está hecha y de ustedes depende que permanezca abierta. Sientan la fuerza de la luna en ustedes, acompañada con el sol, quien la sostiene. Poco a poco, váyanse haciéndose conscientes de la aquí y de la ahora a través de la respiración. Tomen tres respiraciones profundas con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Vayan haciéndose conscientes de los sonidos, de las sensaciones del cuerpo. Pueden mover las manos, los pies, poco a poco para que se vayan arraigando al mundo otra vez. Pero siempre con esta certeza, esta seguridad y con la sensibilidad abierta. Pero no lo tomen como una carga, tómenlo como un regalo o un don que les va a permitir conectar con ustedes mismos, con su ser divino y desde ahí expresarse en el mundo. Espero que les haya gustado esta meditación y este mensaje que en lo personal también he vivido lo difícil que es en un principio aceptar la sensibilidad como un don. Muchas veces lo vemos como una carga, porque no estamos acostumbrados a percibir tanto. Pero los invito a que lo acepten, lo abracen y lo vean como un don y como una puerta que les ayuda a conectarse con algo más. Es la puerta para comenzar a sentir a los ángeles, a los maestros ascendidos de manera más abierta. Porque ellos siempre permanecen ahí, solamente son las ideas, todos los juicios, las dudas que nos ponemos encima. Son como chamarras que hay que quitar para comenzar a sentir a lo más sensible, a lo más sutil que siempre permanece ahí. ¿No creen que es momento de abrirle la puerta a los ángeles? Los invito a que hagan este trabajo, este ejercicio, que me parece que está muy interesante. Y Anael es la primera vez que nos da mensajes a través de estas transmisiones. Nos ha dado mensajes a través de la página de sanación de unificación, en donde, por cierto, atiendo de manera personalizada y con costo. Si quieren mayores informes, doy reiki de unificación y canalizaciones vía online. Pueden pedir más informes a través de inbox de la página de Facebook, sanación de unificación, rayo luna. Si quieren la opción gratuita, también están los dos grupos oráculo de ángeles con Roxangel o mensajes del corazón. Ambos son dos grupos que están vinculados a la página de mensajes del corazón. Y ahí atendemos de manera abierta y gratuita. O también las transmisiones que realizamos cada sábado a un punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. En donde hacemos canalizaciones. Hay oráculo de ángeles con Roxangel, decretos con Lucía. Y todo ello con el propósito de ayudarlos, de estar más cerca de ustedes. Y es una transmisión en vivo, así que se pone bastante divertido. Hermano, nosotros la pasamos muy bien. También los invitamos a visitar nuestra página de dreams. Solamente el amor es real. Y ahí tenemos varios modelos de tazas, de pulseras, de coliges. Y todo ello está cargado con mucho amor. Con intención de ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia y unificación. Si tienen algún propósito en específico, también les ayudamos. Solamente escribamos nos inbox y vamos atendiendo cada caso en específico. Y ahora sí me despido. También los recuerdo que tenemos estas transmisiones, canalizaciones y meditaciones a través de podcast en iTunes. Solamente búsquenme como Mayuritsin. O también las transmisiones que realizamos cada sábado en vivo están en iTunes. Búsquenos como LEMDO en vivo. Y parece que ya tenemos varias actividades, ¿verdad? Porque también hay otra actividad que tenemos cada viernes. El último viernes de cada mes hacemos una transmisión en vivo. Donde el propósito es atender un tema en específico que ustedes mismos propongan. También pueden hacernos preguntas y nosotros vamos atendiendo sus dudas y ampliando las posibilidades para comprender muchas más cosas sobre la espiritualidad y sobre todo sobre cómo lo vemos nosotros desde LEMDO. Así que hay varias posibilidades. Así que hay varias posibilidades. Esperemos que les ayude. Y también les agradecemos si están interesados en hacer algún tipo de donación económica a través de la página de Patrons. Encontrarán más información en la parte de video en YouTube. La aportación es voluntaria. Si están interesados, adelante. Y se los agradecemos porque sería un gran apoyo para seguir haciendo todos estos videos y todas las actividades que realizamos en servicio a los demás. Yo soy Mayrichi. Y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós.